Música Música Acá tiene que ser, acá tiene que ser Yo he decidido seguir sufrimos He decidido seguir sufrimos No he dejado su hermana He decidido seguir sufrimos He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, vuelvo atrás, vuelvo atrás, Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás, Jesús delante y el mundo atrás, Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Gracias. 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 Gracias.